Hola como están amigos y amigas bienvenidos bienvenidas hace muchísimo tiempo que quiero hacer un vídeo sobre el feminismo pero mientras más investigaba sobre el tema me empecé a dar cuenta que me sentía más inseguro para hablar de él son las mujeres quienes están más autorizadas para hablar sobre el tema entonces se me ocurrió buscar mujeres feministas y preguntarles acerca del feminismo tuve la suerte de conocer a Ruth Zurigen en una capacitación docente a la que tuve la suerte de asistir y salió esta entrevista que van a ver a continuación y también les pido como colaboración que me planteen qué interrogantes qué preguntas podríamos hacer a alguna otra mujer feminista en un próximo vídeo que podamos hacer muchas gracias bueno el feminismo es un modo de estar en el mundo es un movimiento político social que viene a poner en cuestión todo lo que tiene que ver con el orden de las jerarquías es también una teoría para mirar el mundo de manera renovada para revisar en todo caso todos esos mandatos que nos aprisionan es un movimiento que busca liberarnos es un movimiento como decimos nosotras también que nos salva no el feminismo nos salva la existencia bueno me refiero a mandatos que hacen a las construcciones estereotipadas en relación a cómo debemos ser varones mujeres travestis trans es decir que se espera desde lugares incluso dicotómicos y de normalización es decir que nos ponen en un lugar de mucha fijeza y esos mandatos lo que impiden en todo caso es ver los grises con los que también nos vamos como conformando como seres humanas como seres humanos pienso por ejemplo el mandato de la maternidad forzosa de la maternidad obligatoria como uno de los principales mandatos para con los cuerpos de las mujeres pienso la heteronormatividad como un régimen político que genera también mandatos sobre las existencias y que vuelve a la sexualidad de las mujeres como una sexualidad fundamentalmente al servicio de la reproducción para lograr que esa institución de la maternidad obligatoria organice nuestra existencia el mundo que podemos ocupar en esto que se llama la división sexual del trabajo ya nadie podría decir que las mujeres no podemos ocupar el mundo público el mundo laboral el tema es en esos mandatos como aparece la división sexual del trabajo que nos correspondería a mujeres y a varones por ese cuerpo que portamos que en general además es un cuerpo visto como un cuerpo biológico fundamentalmente no y se le sustrae al cuerpo toda esa conformación cultural social política en la que nos desenvolvemos eso serían como algunos de los mandatos a los que nos somete en todo caso el heteropatriarcado y allí también tenemos que pensar como el cúmulo de opresiones y discriminaciones que se manifiestan a partir de también pensar la edad los colores de piel si pertenecemos o no a un pueblo originario bueno los deseos sexuales que tenemos todas esas aristas también hay que poder mirarlas interseccionadamente porque claramente generan desigualaciones también al interior de él el colectivo de mujeres no no hay un colectivo de mujeres homogéneo tampoco bueno no el feminismo es es una teoría y un movimiento social que en realidad lo que busca es desmantelar las jerarquizaciones y las desigualaciones es decir se pregunta el feminismo porque eventos que pueden ser del orden de lo biológico diferencias que pueden ser del orden de lo biológico son tomadas como expresión para ejercer violencias para desigualar para ponernos en un lugar de inferioridad claramente el feminismo en el que nosotras andamos está pensando en que las relaciones tienen que modificarse para que construyamos relaciones más horizontales democráticas donde los conflictos humanos los resolvamos no desde el lugar de las violencias sino que los resolvamos dialogando con acciones en todo caso más comunitarias de ayuda mutua pero no es el feminismo en todo caso la contracara del machismo de serlo lo que haría el feminismo es decir hagamos lo que los varones hacen a los cuerpos feminizados nosotras y la verdad que si fuera así seríamos como hasta muy poco ambiciosas no las guerras en este mundo los países en este mundo están dominados por un modo masculino de ejercer la política y es también contra eso que el feminismo se revela y que el feminismo propone otros modos de hacer política también bueno fundamentalmente el feminismo es un movimiento de reivindicación de las mujeres eso es así ahora los efectos que tiene el feminismo es para todos y todas y todos porque el feminismo abre sentidos nos ayuda a pensar lo impensado nos hace sospechar y allí en todo caso lo que tienen que hacer los varones es animarse a sospechar de sí mismos y traicionar en todo caso no ser fieles a los mandatos hegemónicos que el patriarcado genera para con ellos creo que tienen que hacer un largo proceso de deconstrucción del patriarcado que se les encarna y que les genera privilegios para que dejen de sentir que en todo caso el feminismo está contra los varones el feminismo está contra toda forma de privilegio y jerarquización y todas esas formas de privilegio y jerarquización son puestas en cuestión son interpeladas desde la teoría feminista como dije antes lo que queremos es construir unas sociedades donde no haya unos aplastando a otras o a otras entonces desde ese punto de vista revisitar la construcción de las masculinidades también es una apuesta que está permitiendo hacer la teoría feminista bueno tiene mucho sentido la lucha feminista porque muchas veces los derechos están siendo una declamación muchas veces hay derechos conseguidos en leyes que son importantes que el estado que los gobiernos que la clase política reconozca esos derechos pero que no nos alcanza las leyes son siempre un piso de posibilidad hacerlas vivir en la cotidianeidad de las existencias en la cotidianeidad de nuestras vidas de las instituciones es un largo camino todavía entonces nosotras queremos igualdad real en todo caso igualdad de derechos de oportunidades pero que eso sea real vivimos en un mundo donde todavía se cobra menor salario por igual tarea vivimos en un mundo que usa el cuerpo de las mujeres como un tapiz en el cual se imprimen una serie de violencias propias del patriarcado creo que no es sólo cuestión de estadísticas pero que las estadísticas hablan fuertemente de todo lo que todavía tenemos que conseguir y luchar las mujeres y por eso el feminismo sigue siendo un lugar de resistencia un lugar para reinventarnos también un lugar de creatividad de imaginación como dije antes para buscar otros modos de resolución de nuestros conflictos cotidianos bueno el machismo es consustancial a la construcción de las sociedades o sea hay toda una discusión acerca de si el patriarcado es anterior a la formación capitalista del mundo allí hay teóricas que piensan de diferente manera esto y si reconocen que hay sociedades que han sido menos machistas pero que siempre esa desigualación existió siempre hubo una apropiación del cuerpo de las mujeres entonces lo que hay que poder buscar en todo caso es cuáles son los modos en que esas desigualaciones se van ayornando y se van reavivando en las distintas sociedades tampoco podríamos decir que hay una única forma o una forma unívoca de ejercer el machismo, el sexismo, el heteropatriarcado las expresiones varían en relación a los contextos, en relación también a las pertenencias de clase, en relación también a las formas de vivir los géneros no es lo mismo una mujer profesional, profesora no sé, de una universidad pública que lo que le pasa a una mujer trabajadora empleada doméstica en relación a las discriminaciones, a las posibilidades que tiene a las posibilidades de autonomía económica también, me parece que esos cruces son necesarios hacer porque no hay homogeneidad tampoco bueno, no, el machismo no ha sido superado un poco por lo que dije antes quizás el día que el machismo sea superado el feminismo no tendrá razón de existencia o si, no lo sabemos porque lo que dije antes también como una forma de pensar creativamente el mundo en el que andamos creo que los mandatos, los estereotipos de género o para los géneros generan en todo caso sufrimientos para varones y para mujeres y para travestis y para trans, en todo caso el tema es como los varones afrontan esos sufrimientos y cuáles son las estrategias para sortear esos obstáculos hay varones que digamos que se amarran a los privilegios que el heteropatriarcado les da y que viven con ellos y los defienden como gato panza arriba ¿no? mientras que hay varones que los ponen en discusión y que a veces esos mandatos están un poco interpelados pero que a la vez se siguen reiterando, produciendo y reproduciendo esto también nos pasa a las mujeres porque de lo que se trata me parece a mí es cuán dispuestos estamos a desarmar esos mandatos que nos han sido dados a ponerlos en cuestión, a problematizarlos para transformarlos sí creo que en una sociedad de desiguales los varones siguen construyendo privilegios y esos privilegios están a la vista todos los días y ahí creo que les toca a los varones como colectivo hacer un proceso de desarme bueno la heteronormatividad es un régimen político que genera en todo caso como todo régimen político genera la normalización de un modo de sexualidad que es la heterosexualidad es decir, el problema es justamente que la heterosexualidad pasa desapercibida como una norma social por la fuerza que tiene como tal es decir, no la cuestionamos se construye una idea de que hay una sexualidad que es la sexualidad no heteronormada no heterosexual que sería una sexualidad casi patológica que sería una sexualidad irrefrenable y entonces la heterosexualidad no es analizada como un régimen político que genera privilegios pasa desapercibida como una forma de sexualidad y toda la cuestión pasan a ser los no heterosexuales esa es la fuerza que tiene la norma me parece que justamente también lo que tenemos que hacer es desarmarla para pensar como las personas podemos a lo largo de nuestra vida construir otros modos de vivir nuestra sexualidad y como hay personas que no van a ser nunca heterosexuales porque su deseo sexual va para otro lado lo que hay que pensar es si en la sociedad que vivimos si en este país que tiene ley de matrimonio igualitario que tiene ley de identidad de género hemos acabado con la lesbofobia, la transfobia, la bifobia yo creo que no justamente porque, digamos, las normas sociales se nos encarnan en los cuerpos las normas sociales provocan emociones políticas y culturales que nos hacen sentir de determinada manera y entonces eso también hay que animarse a despegarse esos sentimientos que a veces nos provoca ver o que nos provoca cuando vemos a dos chicas dándose un beso en el bar al que yo frecuento, por ejemplo, y que no me espero que eso suceda quiero decir, como a veces hay formas o todas las formas no heterosexuales de vivir la sexualidad generan ruido bueno, por qué me generan ruido qué es lo que está pasando allí desde qué norma me ubico yo desde qué norma centrista me ubico yo para pensar que eso que está sucediendo ahí cuando dos chicas se besan es molesto a qué molesta, a qué moral, qué pánicos sexuales se ponen en acto cuando eso me molesta bueno, porque primero que la biología hay que leerla también en un contexto la biología debe ser leída también socialmente tanto es así que nosotras no pensamos que los cuerpos carguen una forma biológica per se sino que los cuerpos son leídos biológicamente y entonces hay que leerlos también cultural y socialmente nosotras en todo caso lo que reclamamos es los mismos derechos sociales, políticos de eso se trata y a veces cuando se habla de las diferencias físicas no se tiene en cuenta todo el proceso que hay allí de construcción para que esas diferencias físicas en todo caso se afiancen qué quiero decir, el desarrollo de algunas habilidades como dicen las chicas que juegan al fútbol empecé a jugar al fútbol a los 10, 12 años porque me gustaba, porque resistía a los mandatos porque dejé de sentirme insultada cuando me decían machona, super eso ahora los varones a los que se supone tienen más habilidades para el fútbol hace de los dos años que patean una pelota entonces el desarrollo de las habilidades físicas también están generificadas y sexualizadas para las niñas hay una insistencia con la construcción de lo que después llamamos instinto materno hay toda una maquinaria generificada que les hace desear la maternidad como un proyecto para sus vidas y no pasa de la misma manera con la paternidad por ejemplo no lo sé creo que el feminismo claramente es una ideología no tiene que ver con una esencialidad biológica pero creo que tienen que hacer un proceso muy muy profundo de desmantelamiento de desmantelamiento de privilegios de despatriarcalización y quizás pueden adherir a las ideas feministas pero lo que nosotras planteamos es cómo vivimos en un cuerpo también las desigualaciones entonces yo tengo dudas con eso no quiero decir que no haya varones que puedan insisto construir una ideología que los acerque que los haga reflexionar acerca de las desigualaciones que el sistema produce que los haga revisarse pero hasta allí organizarse fundamentalmente me parece que yo apelo a un feminismo que no es desde la individualidad me parece que lo colectivo es fundamental estemos en el espacio que estemos y después poner bajo sospecha absolutamente todo lo que pasa como naturalizado cuando digo todo lo que pasa como naturalizado es cómo son las relaciones cotidianas por qué me río del gay, por qué me río de la lesbiana, por qué estoy constantemente opinando sobre el cuerpo de las otras y lo que se visten y lo que se ponen o no se ponen por qué me parece que es mejor que en cargos de representación política haya varones y no cuestiono nunca eso y cuando hay muchas mujeres me parece un problema bueno es decir es revisarse revisar los modos en que hemos aprendido a estar en este mundo lo que nos vemos en el próximo video